Televisión Nacional, Américo, Signorelli. ¡Vamos, Américo! ¡Un tango! ¡Lo recibimos porque se escucha un tango de Gardel al día! ¡Grande Américo! ¡Adelante, adelante! ¡Mirá qué onda! Leo, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bienvenido. ¿Qué dices, Titán? ¿Cómo andas, campeón? ¿Todo bien, Américo? ¿Qué dices? Ponete acá, Américo. Venga, venga al Leome. Venga, venga al Leome. Tempranito, venite tempranito. Tocame cuando vas a hablar. De este lado, más o menos. Salí bien sorteado. Sí, sí, sí. Vos sí, este no. Te investigamos, Américo. Dale. ¡Qué vida! Me gusta porque le dijiste, te investigamos y dijo, dale. Y tipo, dale, no me importa nada. ¿Qué pasó? Se la banca. Te investigamos. ¡Qué vida, te decía! ¿Qué trayectoria? ¿Cuántos años? ¿50 o 53? No, 52. 52, está quedado en el medio justo. Para 53. ¿Y tenés ahora 80, puede ser? 31 de julio. Cumpliste el 31 de julio, 80. 80. Me vas a contar ahora en el... No, por eso, cumple. Cumple. Está hecho bien. Ahora en el libro y me vas a contar el secreto de la juventud. En el sofá, en el libro y todo el tiempo. Me encantó, me encantó la actitud. Bueno, te armamos una mini biografía, Américo. Sí, sí. Dieguito, la armó con todo lo más relevante de tu vida. Tiene un recuerdo mío. Tengo grandes recuerdos suyos, Américo. Una revera que le regalaste. No solo eso, sino que yo tengo el sueño de ser vestuarista también, igual que Américo. Pero vos vestuarista de teatro, de lo que haces. No, no, vestuarista de cancha de fuego, al de ir a la bombonera, al de ir al Mendespiana. Quiero trabajar en vestuario. Ahora vamos a charlar un ratito de eso. Dale, dale. A ver si me lo acomodás al muchacho ahí con alguna influencia que tengas. Bueno, vamos a ver tu mini biografía, la mini biografía de tu vida, dale. Vamos, arriba. Américo Signorelli nació en Montevideo y el próximo 31 de julio cumple 80 pirulos. Ah, la, la, la. Lo curioso es que más de 50 años se los pasó metido en un vestuario de fútbol, viendo las toallas tiradas por todos lados, viendo las charlas tácticas de cientos de técnicos con sus jugadores y por sobre todo, respirando un profundo olor a fútbol dentro de las cuatro paredes. Sí, digamos que sí. Se crió en el barrio de La Unión y de muy pequeño empezó a trabajar de mandadero, hecho que no le permitió terminar la escuela y ya a los 13 años su entretenimiento principal era ir al Estadio Centenario o a la cancha de Rampla para llevarle las valijas a los jugadores y acompañarlos hasta el vestuario. Bien. Cuando cumplió 26 y trabajaba como vendedor de la cooperativa de Hacienda, un día lo visitó el relator Ever Pinto para comprar unas camisas ahí y Américo aprovechó para contarle una idea para sus transmisiones. Fue así que se transformó en el primer vestuarista del país, pero también se destacó como vendedor, principalmente en la Fiat, teniendo como jefe a Eugenio Figueredo, en donde Américo, pese a no tener la más mínima idea sobre autos, cuando algún comprador lo consultaba sobre algunos detalles que desconocía, aprovechaba de su apodo y se hacía el sordo, mote que se ganó a raíz de una lesión en el tímpano de uno de sus oídos. En los vestuarios no le quedó ninguna nota por hacer, ya que entrevistó desde el Mono Gambetta al Cotorra Míguez, pasando por Obdulio Varela y hasta Echafín, y hasta burló los controles de seguridad del Maracaná en 1994 y se metió disfrazado de limpiador con un gorro y un lampazo para acceder a la cancha. Pero también fue el único en llevar a un canal de televisión un caballo con su jockey, luego de haber ganado el premio Ramírez en Baroña. Llegó a trabajar para Carnaval y La Rural del Prado y hasta llegó a estar involucrado en el recordado programa Titanes en el Río. Lo que no tenemos el dato es si era él el que se disfrazaba de la momia. Entre otras cosas, Américo todos los días cumple con algunas rutinas. Se levanta a las 6 de la mañana, va todos los días a la iglesia y todos los días escucha algún tango de Gardel. Llegó a conocer a Pelé y a Maradona, pero nunca asistió a un mundial. Y pese a haberse retirado de su tarea en los estadios, ha llegado a definir que un vestuario de fútbol es una mezcla de un quilombo con un confesionario. Viene a ponerse cómodo esta tarde, Américo Signorelli. Me gusta, primero que nada quiero hacer una observación, que me gusta que estemos acá, Américo, en la misma sintonía. Estamos medio en la misma sintonía. Sí, sí, sí. Me gustó, me gustó esta hora. Champion y media corta. Perfecto, perfecto. Pende. Pende, perfecto. ¿Qué es esa frase que me gustaría que le explicaras? ¿Cómo es un vestuario? Es una mezcla como entre quilombo y confesionario. ¿Cómo es eso? Quilombo tiene un olor, un aroma muy especial. Los viejos quilombos. No he estado, Américo. Caldera. Ah, yo tampoco, yo tampoco, tal, tal, tal. No, nadie. Todo el mundo acá es... Bueno, pero caldera, el olorcito ese. Y vos entrás en un vestuario y es el linimento, el viejo diluido ese linimento que se da en los masajes. Eso es un vestuario. Toallas tiradas. Un relajo total. Sí, pero con orden. Pero con orden. Confesionario porque dentro de ese vestuario muy poca gente sabe lo que tienen 20 voluntades. ¿Sí? Los jugadores que entran ahí vienen con problemas en la casa, no pueden pagar el alquiler, muchos le cortaron el agua, tienen problemas con los hijos, no cobran. Eso es un confesionario. Que muy poca gente en este país, contado con los dedos a la mano, yo pongo, saco los equipier, confesores, los curas, los que te toman la confesión, los masajistas que te dan el masaje te toman la confesión. Los jugadores hablan con todos ellos. Sí, tienen más afinidad con ellos, les cuentan la vida, lo que les pasa, porque ellos son psicólogos de la vida, son grado 5 de la calle, esos que te nombré. El preparador físico, puede que sí, nunca el técnico. ¿Nunca? No, jamás. ¿Es un código? Sí, es un código de la vida, sí. El técnico tiene que llegar y tomar el café con leche, con pan y manteca, pero preparado. Está buenísimo lo del código de vestuario y hay cosas que pasan en los vestuarios y quedan en los vestuarios. Seguro, seguro. Y América, cuando hablaba también de todas esas situaciones, es afando de lo que es de repente uno acostumbrado a ver la selección uruguaya, Peñarol Nacional, pero hay que ir a los equipos menores, hay que ir a segunda división. No, no, te cuento una, que vos lo debes saber. A ver, acá estaba un técnico, aquel que dijo que es una catástrofe. ¿Argentino? No, polaco, húngaro, yugoslavo, yugoslavo. Es una catástrofe, dijo. Entonces Peñarol va de visita al Paladino, al Berján Paladino, y le dan el vestuario de visita, lógico. No se lo dan con perfumón ni nada. Agradecés si tiene agua caliente. No, había pedazos de... de carne, de pollos. Y el primero en entrar fue él, a inspeccionar. Y atrás entro yo, y yo, vamos, no, esto es una catástrofe. Estamos hablando de aquel que jugaba a la chica, ¿no? Sí, claro. ¿Qué te crees que es el vestuario Real Madrid? Qué impresionante. Américo, yo te leí en una entrevista que vos dijiste en un momento, a mí en realidad no me gusta el fútbol. No, 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 me gusta la radio. Me gusta, yo quería llegar a lo que llegué haciendo lo que hago y lo que hice toda la vida. Yo no relato, no comento, no soy locutor, no soy técnico, eso es cada cual en su... Yo quería llegar a hacer algo en lo mío. ¿Te gusta estar ahí con la gente, mirarlos a los ojos, hablarles? Sí, sí, hablarles. No lo mismo una nota, el de arriba, el de abajo, que vos estando mirando el local al tipo y después me pasaron cosas en la vida que me enseñaron cómo se camina. Me interesó mucho tu historia porque vos decís siempre que te criaste en la calle y que la calle es como vivir en la universidad. Yo no sirvo para estar enjaulado, los pájaros son para estar al aire libre. ¿Y qué aprendiste? Mi señora sabe que yo no... Yo en mi casa no puedo estar, tengo que estar en la calle. Respirar, tengo glauptofobia. Entonces yo quiero libertad, calle. ¿Se nota la diferencia entre la gente que se crió en la calle? Ay, me dio a querer, me dio a querer. El Papa le dijo a los curas, salgan de la iglesia, salgan de la calle, da la misa en la calle, en la vereda. Igual tu laburo como vendedor te tenía de repente un poco encerrado más en lo que es un horario laboral. Sí, pero quería rajar. Quería rajar. Y bueno, encontraste el momento preciso para rajar, según contaba la minivío que habíamos armado, que vos vendiendo camisas llegás a este relator y por casualidad se las llevas a... Yo entro a la cooperativa de Hacienda, un primo hermano que trabajaba en la Tesorería General, me lleva a la cooperativa y la única chance que tenía era entrar al limpiador o acomodador, trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y en la cooperativa de Hacienda fui jalando, jalando ahí conocí a mi señora, mi novia, y ahí fui jalando hasta que llegué a vendedor, ¿verdad? Y el día... Y yo, claro, el gerente de la cooperativa, Walter Lavalleja Sarri, que hizo dos estadios y era dirigente nacional, y la novia era Susana Oldoyne, que era nadador en el turno y yo iba en el turno a nadar también. Entonces yo quería, le dije a Susana que quería trabajar en la radio, y el padre de ella era Adolfo Oldoyne, OL, CX24, la voz del aire, tierra de campeones, Dalton, Penino, Mungay, Oldoyne, Cacho Vásquez, Duilio, Pedro Sea, Mariscal Nassasi, Gradín, no había luneta para sentarse, estaba todo el... Y entonces le pedí un favor que me diera una mano y la única chance que tenía, antes de las induzaciones o enseguida después de las induzaciones, Palacio Peñarol, Caradajean. Yo iba a los vestuarios, le pedía a Caradajean que pedía la pelea que era, y ganaba él. Estaba todo tongo, ¿no? Todo arreglado. Para Pirri, no jugaba más, no trabajaba más. Dale, vamos a romperlo. ¿Quién era el amor? ¿Quién era? La momia, el de la barra de hielo, la mujer de negro, todo, era un circo. Y yo venía y le daba el doyne, Don Adolfo, gana Caradajean. Y me iba para un... Y ahí se terminó lo mío. Nunca más me tocó. Pero en el 48, yo había hablado con Jacinto, la huelga en la cancha Canillita, y le dije que quería colaborar con él. ¿Y llegaste? Y 14, claro, cancha Canilla. Y entonces Jacinto me manda a hablar con el que me dio la mano grandísima, que fue el Dalton. El Rosario. Sí, sí, era el padrino. Pero aparte fue el padrino en toda la lucha de la Mutual. Sí, un tipo muy, 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 pero muy querido. ¿Sabés que siempre que tenemos un invitado vamos a buscar a alguien que nos cuente algo sobre la persona? En este caso, un grande también. Para mí vos sos un fenómeno, pero este que va a charlar ahora también es otro fenómeno. Gran, pero gran director técnico. ¿Lo conocés, no? Gregorio. No, no, director técnico de básquetbol. ¿Te suena? Mi hijo. El hijo de Don América. Marcelo. Un laburante, trabajador, que siempre de chico me llevó al estadio. O sea, yo mamé el fútbol de que tenía tres o cuatro años. Siempre iba con él. Y siempre estaban los vestuarios con él. O sea, siempre le llevaba los cables, aquellos cables gruesos, porque no hay la tecnología que hay ahora y no había los equipos. Entonces, yo siempre iba atrás de él llevándole los cables. Y fui conociendo el mundo del fútbol. Yo jugaba a Neptuno, al básquetbol. Entonces, tenía una banda de amigos que éramos muy unidos, ¿no? Y siempre mis padres se iban a solimar los fines de semana. Teníamos un apartamento acá y mis hijos se iban a solimar los fines de semana. Y yo ya era, siempre los acompañé de chicos, pero ya al ser más grande, creo que tenía 18, 19 años. Y nos quedábamos acá y hacíamos la previa en casa, ¿no? Nos reuníamos todas. Vamos para casa que Marcelo está solo. Pero resulta que ese día no salimos y nos quedábamos, cerveza, pizza. Y ya era un desorden. El apartamento era un desorden. Éramos como 10, 12. Y mis padres volvieron. Entonces, yo me acuerdo, mamá no pasaba nada, porque mamá era piola, pero papá, la cara de mi viejo era un poema. ¿Te imaginas cómo terminó? No se fueron todos. Y después, el mano a mano estuvo imperdible. Lindo mano a mano con el botija, ¿no? Me acuerdo porque soy muy sensible, yo muy sensible. Con Marcelo es un caso especial. Y con mi nieta lo mismo. Yo siempre le pedía a Dios que me diera una chance de que me diera poder pelear, poder ponerme en el ring para pelearme, para pelear la vida, para llegar a tener lo que yo quería, una casa, una familia. No, no pensaba en un auto, nada, pero quería llegar a ser alguien. Yo en el barrio no era nadie. Y en el barrio todos eran todos. Y yo nadie era nadie. Iba a Maroña y no podía ser jockey. Y me gustaba la timba. Iba al Sebelé y perdía los dados. Iba a jugar fútbol y no me ponían. Iba al Tablado y no podía cantar. Iba a la nueva milonga y el Tito Bastana me decía, anda a cantar la lotería de cartón. Y entonces yo no fui nadie, nunca fui nadie. ¿No encontrabas tu lugar? No, no, no. A ver, no encontraba el lugar porque no había lugar. No sabía. Yo lo que quería era esto. ¿Y cómo llego a esto? Joder, no puedo llegar a esto. Llegó el día que Walter Lavalleja Sarri me dijo, te voy a presentar a un amigo, Jaber Pinto. Vino Jaber. Yo dije, bueno, flaco, gracias. Ahí lo viste como... Sí, lo que necesitaba al lado mío. Lo entendí, ¿qué quería? Él quería camisas, cuatro camisas. Dos celestes y dos blancas. Y como era la manga larga, él tiene manga larga, el único que tenía camisa manga larga era la delma. Talles especiales. Dos de popelina y dos de tricolina. Se las conseguí, la trajero, y no le dije que viniera a buscarla. Yo fui a la radio. Oriental estaba arriba de Centenario, no le marca hace 18. Y a la vuelta por 18 estaba la Sport. Y bueno, le llevo las camisas, le llevo las corbatas, no las garpó. Te salió carísimo. Salió barato, en realidad. Pero importa. Está, bien Jaber, arriba. Y le dije que tengo una idea, que la única forma... Con mi idea, yo le dije, con mi idea careta, yo con mi idea, podíamos agarrar a viejo. Porque el viejo era Solé. Solé era inalcanzable. Era el carro del Chanaz. Podría ser, sí, seguro, fuera de concurso. ¿Y cuál era la idea? La idea era ser vestuario. Estamos hablando de los años 60, 61. Nadie lo hacía acá en este país. Ni joder, nadie. No, no existía. Lo que yo dije al principio, tenía razón que lo sacaste de Brasil. No, sí, sí, no, nadie. Yo lo había escuchado en una radio brasileña y dije, eso es lo mío. Viste, cuando vos decís, encontré el amor de mi vida. Morocho, ojos verdes, única hija y virgen. Estanciera también. Ojo que yo soy morocho, ojos verdes. No, 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 no. A mi mujer no la dejo. Qué maravilla. No, no. A ver, y dije, esto es lo mío. Y Fuecher lo plantea a Jebe. Entonces, después que yo lo planteo, digo, este viejo me va a clavar como Cristo en la cruz, ¿no? Y le digo, ojo que soy de la calle, ¿eh? No acepto falsía ni traiciones, ¿eh? Esto es, lo hago o lo hago yo, sino a nadie. No, no me llamó más. Lo fui a buscar, no sea cosa que vaya a pensar que él nos llamó por la camisa. Si nos llamó, no me atende. Claro. Fui allá hasta allá, porque yo trabajaba de la una a las ocho. Fui de mañana, dije, a ver, dice, anda el domingo al estadio. Pero no me dio la entrada. Entro de gato, entré de gato. Siempre entré de gato al estadio, porque los primeros seis meses ya todo el mundo me junaba, y me chispeaban, que hay viernes otra vez. ¿Te acordás qué partido era ese que te mandaron por primera vez? Sí, claro. Jugó Sudamérica Nacional, y el domingo jugaba Colón contra Peñarol. ¿Hiciste los dos partidos? Claro, claro. Pero no fui al vestuario. No, no fui al vestuario. Entrada no. Yo le pasaba, como iba en Buenos Aires, como yo tenía gráficos, el fortín de Liniere, la bombonera, todo eso. ¿Ibas pasando resultados? Sí, iba pasando los partidos y el hombre es malena, ¿no? Digo, este... Ay, qué... Ah, hola. Sí, sí, yo la veía fea. Feola, 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 fea. Entonces un día voy en caro y le digo, ¿y cuándo? Dice, vamos a empezar el fin de semana. ¡Pah! El score me salía por la boca. Y entonces el viejo Razzetti, que era el técnico nuestro, llevaba los equipos grandes, ponía en Peñarol y en el cuadro chico, en Nacional y en el cuadro chico. Y yo tenía que presentar al jugador y correr al otro vestuario. Era Satopec. Y corría uno, corría otro, corría uno. Y un día le digo a Heber, le digo, Heber mío, tenemos que cambiar, así no se puede. O sea, o ponemos a otro, o... Pero trabajamos adentro, los jugadores, en esa época estaban desnudos, no había toalla, nada, ¿verdad? Y ponían la camiseta en el piso y se ponían la gamba arriba de la camiseta. Y entonces entró el negro Díaz, Walter Díaz, hacía Nacional y yo hacía Peñarol. Y fui agarrando notoriedad hasta que un día famoso, Heber me dice que tenía que hablar conmigo seriamente. ¿Qué te dijo? Como gallo dormido, en los pantalones me dice. Y este... Y bueno, fui de mañana, temblaba, temblaba. Y dice, mira, Sordo, con una condición, de que no te enojes, porque ya era importante, yo me sentí importante, yo me sentí importante, porque ya los jugadores de al lado, el Tito, claro, la época de oro, Peñarol, en los 60. Y yo ya estaba, ¿viste? Porque yo golpeaba la puerta y pedía permiso, siempre, como mucha educación, permiso, ¿se puede pasar? y entonces me dejaban pasar los jugadores, llamaba Pedro, llamaba Betito. Y Heber me dice que no hablara más en inglés. O sea, que no dijera ni half, ni centre-half, ni wing, ni centre-forward, ni goalkeeper. Increíble. A partir de este momento, decís, atento Heber, en la 12, Néstor Mocal. Y está. Sabemos, sabemos que uno de los momentos más emocionantes de tu trayectoria fue cuando tuviste que entrevistar, además a tu propio hijo que salió campeón en básquetbol. Y ella... Quedó una pregunta pendiente que tiene para vos. Vamos a ver qué te dice. ¿Vos sabés que el yo semo en el alma marca un dolor? Ya tenemos mucho conocimiento entre ambos, pero una pregunta que se me ocurrió sería si vos tuvieras que juntar a cuatro personalidades para hacerle un almuerzo, un reportaje, no sé, una entrevista del turf, de tango, de deportes y del carnaval. ¿A quién invitarías? O sea, pueden ser personas que ya están fallecidas o pueden ser personas actuales. Yo sé que son tus cuatro pasiones, por eso se me ocurrió hacerte esa pregunta. Te mando un beso y te quiero mucho. Dale. Cuatro pasiones lindas. Sí, sí. Bueno, la nota de fútbol a Uribe Varela o a Anasazi, cualquiera de los dos. A los dos les hice nota, pero me gustaría volverle a hacer, porque nos dio mucho, demasiado. Yo soy muy patrotero, soy fanático, hincha de mi país, y a esos dos personajes les volvería a hacer una nota. de Turf. Me voy a parar y no le guisamos. Lo mejor que vi en mi vida arriba de un animal. Tenía un cronómetro en la cabeza. Postura, sabía de... no pegaba, hombre de derecha, hombre de zurda, corría de atrás, corría de adelante, corría en pasto, corría en césped, en lo que sea, en arena. Fue lo más grande que vi en mi vida en un país donde hubo muchos, muchos yocis mejor que en la Argentina. Los de acá son mejor que en la Argentina. En Carnaval, hacerle una nota para mí al mejor letrista de Carnaval, Gamero, el hombre de la síntesis. Se lo había hecho y se lo volvería a hacer porque él hizo el himno a Peñarol, siete letras, que lo canta la mejor voz de Carnaval de toda la historia que fue Molina. ¿Y qué me queda? Era jockey, carnaval, fútbol y la cuarta... ¿Tango era? Tango. Ah, bueno. Y el tango... Me tengo que parar y quedarme parado así que me quedo sentado. Cada día canta mejor. Sí, sí, sí. Lo único que le pude hacer una nota porque yo nací en el 34 y morí en el 35 pero como Carlos nadie. Y viste que te recibimos con un tango. Ahora te vamos a recibir, te pedimos disculpas por esto pero hay un periodista Ramiro Espinosa. Sí, si tuvieses que elegir una tuna te íbamos a preguntar pero tenemos una sola. Sí, una sola. Es Ramiro Espinosa que te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Américo? Aquí Ramiro Espinosa. ¿Qué haces, Ramiro? ¿Qué haces, Américo? Usted realmente es un, lo estuve escuchando en la entrevista, es un señor Eli. Valísimo. Américo, lo que le quería preguntar con tantos años de vestuario que usted tiene le quiero preguntar y le voy a dar tres opciones. ¿Cuál es el peor error que puede cometer un periodista en los vestuarios? Y van las tres opciones. Uno, felicitar a un jugador por su desempeño y abrazarlo antes de que se bañe. Dos, sacar fotos en las duchas. Se trata de un momento de intimidad y nadie quiere conocer los secretos de los jugadores, por más minúsculos lo que sea. No, no. O tres, agacharse a buscar el jabón como un jugador se está bañando. se veía venir, Lamiro. Se veía venir, Lamiro. No, yo pensé, no va a ser tan irrespetuoso. Bueno, te voy a decir de la tercera hasta la primera. A ver, a ver. En la espalda ni una mochila. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Está? Esto que le he dicho, un día lo dije en guacu guacu. O sea, no me agacho antes que... Primero el balazo, después me agacho. Perfecto, pasá directamente a la segunda que vamos todos presos. La segunda paso y la primera es la que más me interesa es el vestuario como es una cosa íntima de familia. Las cosas de la familia siempre quedan en la casa. Lo que pasa dentro de un vestuario, jugador y yo, nada más. Perfecto, me lo llevo a la tumba. Muy bien, muchas gracias, Américo. Ha sido usted muy amable, nos estaremos viendo por ahí. Chao, Espinosa. Qué amable que se despidió. Me dio que descociar. Sí, sí. Muy bien, Américo. Bueno, tengo la pregunta de la gente por acá a través de las redes sociales. Emanuel te la hace. Te da dos opciones. Mirá vos. Dice, conozco muchas anécdotas de él, tuyas, pero quiero que elija una de estas dos para contar. Una es cuando se coló en Maracaná y la otra es la pelea de Montero Castillo y Ringo Bonavena. No. ¿Cuál elegís? La de Ringo, Ringo. Dale. Yo leía el gráfico y conocía a todos. Los conocía a todos. Y los programas argentinos. Doña Dominga, que era la madre de Ringo, tenía un programa que se llamaba Los Ravios de Doña Dominga, los domingos mañana en televisión. Y entonces jugaba Huracán de Patricios contra Nacional. Vestuario bicicletario yo lo hice porque venía Huracán. Entonces estaba esperando una nota, bichando a ver si venía alguien y lo veo entrar a Ringo traje pince de Gales con un toscano así, parecía un bomberito. Y lo veo y digo, este es mío. Y le digo, encantado, Ringo, Américo Señorelli. Porque aparte había que estar en el pipeo para robar la nota. Pero yo tenía todo el mundo arreglado, portero, policía, la ambulancia Martinelli y el chofer era el papá de Rodrigo Romano. Y me avisaba, mira que entra fulano y entra el Ringo y le digo, mire, mira Ringo, yo soy Américo Señorelli y trabajo con Gévere Pinto y me gustaría, sí, sí, cómo no. Se ponen auriculares y fumaba y chaleco pie plano, 45 y allá en el otro vestor estaba Gévere hablando con Montero Castillo. Dice, Mudo, mirá que está el Toscano Rendo, ¿sabés qué? Lleva la pelota atada y ¿sabés cómo te vas a ver en el medio campo con ese fenómeno? No importa, dice Gévere, ¿qué? Pelota y todo va para afuera de la cancha. Y me dice Ringo, ¿quién es esa pinta? ¿Quién es esa pinta? Digo, Montero Castillo, dame con él, prendé el micrófono, vos fiera, ¿qué pasa contigo? Y casi se dan. Nada de presentarlo ni nada, vos fiera, ¿qué pasa contigo? Le dice, y el otro dice, ¿quién es? ¿qué? Gévere, ¿quién es? No, habla Ringo Bonavena, papá, dice, yo voy para el vestuario y te voy a dar pégale a Rendo. Ya voy para ahí, ¿eh? Y quedó barba, la nota barba. Hay dos tipos de vestuaristas, me parece a mí, los que de repente ponen el micrófono y le dicen, te pongo en contacto con el que hace la nota, ¿no? Vos como que marcaste un poco de tendencia en eso, en encarar la nota. La nota la tenés que hacer vos, vos tenés que hacer la nota. Sea una pregunta, o sean dos preguntas, vos tenés que hacer la nota, porque vos le ves los ojos a la persona, vos le viste que el tipo te dio una mano, viene sin secarse, se vino antes de bañarse, vos ves todo lo que hace el tipo, que le chorea el shampoo al otro, para agarrar el shampoo, o sea, vos ves el sacrificio que hace esa persona y el de arriba no sabe nada, no, duérmela siesta. Américo, la verdad que fue un gusto tenerte por acá, yo la pasé bárbaro, lamentablemente. No, por favor, me regaló, me regaló la camiseta de Peñarol, Américo. Llega el momento más a perder la televisión nacional, llegando. Bueno. Con su momento incómodo. No puedo. Con su pregunta incómoda. Sí, 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 siempre puedo al final. Más allá que te debo una camiseta de Peñarol, tengo que hacerlo, Américo. Vamos a charlar de una nota muy particular que hiciste en un partido en el medio de la cancha, estaba jugando nacional, todos recordamos mucho a Deli Valdés por varias cosas. Terrible jugador, los goles que hacía de chilena. Todavía me acuerdo del gol de Deli Valdés que dejó desparramado a todos los jugadores de Peñarol en el área, al Popi Flores, no saboto o no, y Américo agarró a Deli Valdés y le empezó a hacer la nota, le empezó a hacer la nota, todos lo recordamos por pequeños detalles a Deli Valdés, no solamente por los cabezazos, por las chilenas, sino porque también tenía una particularidad. Signorelli termina de hacerle la nota y le dice, muchas gracias, Julio, por Julio César, por la nota, y le dice, lo que pasa es que yo tengo el diente de plata, soy Jorge, que era el hermano mellizo, pero no, no vamos a hablar de eso. Yo no. Ah, es que eran iguales los Deli Valdés, eran idénticos. De lo que sí vamos a charlar es de algo que sucedió en un partido entre Danubio y Liverpool. Se armó relajo a la salida, estaba picado y sale Signorelli y queda en el medio de una escaramuza donde había muchos policías, caballos, y quedó apretado realmente, fue un momento de muchísima tensión. él vivía en el barrio de la Unión, en la vieja Unión, y tenía que volver a su casa después de ese momento difícil que había vivido a la salida de la cancha. Supongo que no hubo ningún problema y te acordás que te tomaste un Omnius y te fuiste para tu casa, ¿no, Signorelli? No, 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 fue gravísimo. La vi, la vi, la vi, la vi la muerte porque arrancaban de cuajo los piques donde se pone el teléfono, los arrancaban las hinchadas y con eso le pegaban a los milícolos los caballos y venían y yo la vi venir y yo estaba encerrado, no salía ni para allá ni para acá, no podía y me hice encima, me hice encima. No, no, no me hice encima, sí, sí, el negro, el negro que era ministro de deporte, Lescano, Lescano, sí, sí, lo hice en el libro, me hice encima, me hice todo, todo, todo. Pará, pero, ¿del uno o del dos, Signorelli? Del uno y del dos, y el tres me parece. No, no, mi señor. ¿Y cómo saliste de esa situación? Y me quedé paradito como nene recién nacido y después me tuve ir caminando de casa hasta el avión porque no iba a ir en el bondi y mis amigos se habían ido ya en camiones y todo y yo quedé ahí. Si venía, venía. Paradito, durito, ¿eh? Y con origen y jefe. Justamente. Sí, 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 La vi, la vi de al lado, Américo, ha sido un gusto conocerte, tenerte por acá en el Líder de Ponente. ¿Cómo tenemos este regalo para vos? Esto, sí, esto, mi señora sabe esto porque ella le gustan estas cosas y yo le dije, mira, tengo una comida de noche. Ahora voy a una comida de Defensor del 76, del maestro un monstruo y le digo, ¿qué hago? ¿La llevo en el bocillo? Porque la comida no habría... Sí, entonces, quedate tranquila que te la llevo. Llega, llega a casa. Llega a casa. Llega a casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!